Cuando ya mis mañanas se han sido extinguidos y me vaya buscando la razón de haber sido quiero dejarte un mundo donde el amor sea un himno donde estallen los surcos en promesas de trigo y desborden los cielos Quiero dejarte un mundo de palomas en vuelo de caminos abiertos, de sonrisas de niña un mundo sin fronteras, fraternal y distinto donde tenga sentido la palabra de amigo Quiero dejarte un mundo donde el odio no exista y la paz se alcance que perfilen tus ríos un mundo donde el hombre sea otra vez el hombre y el honor y la gloria recuperen su sitio Quiero dejarte un mundo de esperanzas y sueños Un horizonte inmenso, pero jamás vacío Quiero dejarte aurora y abiertos los caminos para encontrar estrellas creciendo en los espinos Quiero dejarte un mundo sin metrallas de hambre sin niños que sollocen ateridos de frío Un mundo donde crezcan las dulces ilusiones y se tiendan las manos en comunión de sí Quiero dejarte un mundo donde no exista abismo Y el corazón de todo, sea vasija y lirio Un mundo donde el fuerte ayude a los vencidos Y a Dios se encuentren en todo, en el diálogo indio Cuando ya mis mañanas se han sido extinguidos y me vaya buscando la razón de haber sido Quiero dejarte un mundo donde el amor sea un himno Un mundo donde estallen los surdos En promesas de trigo Y desborden los cielos En azules más limpios En azules más limpios Y desborden los cielos En azules más limpios 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 En azules más limpios